El volcán de fuego continúa en actividad alta, por lo que las autoridades indican a la población estar en alerta. Se continúan los monitoreos respectivos a este coloso volcánico, el cual hoy, según los monitoreos que se han registrado, presenta erupciones de leves a moderadas, específicamente seis por hora. Se tiene reporte que no hay caída de material volcánico en comunidades cercanas a este lugar. Constantemente se mantiene comunicación con las coordinadoras locales y coordinadoras municipales de la zona para poder actualizar esta información constantemente y así poder reaccionar inmediatamente a la hora de registrarse algún incidente un poco más grande de lo normal dentro de esta área volcánica. También se mantiene un monitoreo constante a lo que es el descenso de las Jares. Estos provenientes del cráter del volcán de fuego, específicamente cuando descienden por las barrancas cercanas y ríos cercanos a esta zona, ya que esto podría ocasionar incremento en el nivel de los ríos y también obstaculización en las vías de acceso a las comunidades cercanas a esta zona volcánica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!